¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Me llamo Hermi y hoy os traigo la comprilla que he hecho en Lider y Mercadona. Espero que os guste y suscríbete hasta el final. Bueno amigos, como he dicho en la introducción, hoy os traigo una comprilla de Lider y Mercadona. No puedo decir cuánto me he gastado porque la verdad que he perdido el ticket, pero os dejaré todos los precios en la pantalla, como siempre. Bueno, voy a empezar. Estaré comprado macarrones normales, marca Lider. Sale tranquilo. Esto punde muchísimo. Esto va 4 o 5 veces. Ardente son 8 minutos y suave 10 minutos. A mí me gusta más que esté suave. Bueno, me he comprado, esta vez, 5 láticas de coagula marca Lider. 5. Se darán los precios de todo en la pantalla. Como veis, he cogido 5. Me he cogido, esta vez, yogur de bebida de pat de 4, de fresa y plátano. Me encanta. Tomate frito. Me he cogido el pack de 3. Marcarina, nada más. Me he cogido leche semi desnatada, sin lactosa. He cogido 3. Tadrana pratea de 1. He cogido té con limón con el tapón amarillo. Es sin azúcar, sin azúcar. A mi pareja le gusta mucho. He cogido también petisuit, normales, de sabor fresa y plata, normales. He cogido 2 tortillas de patatas, sin cebolla, de 600 gramos cada una. Y alita. De las normales, de 800 gramos. Alita sin partir. Panta de naranja, marca Lider, con el tapón naranja. He cogido este pack de 4 de caldo de pollo. La de las fresas de 1. Pipa, del piponazo, de las grandes. Dos bolsas de papas, como siempre, dos bolsas de papas. Y una de mediterráneos. Papas normales, con aceite de oliva, de mediterráneos. Saldrán a la plaza, el puntero de todos. Saldrán a la plaza en pantalla. El jamón york, de 15 lonchas. Salchichón, 200 gramos. Salchichón listra. El pavo, no puede faltar mi casa. El pavo, solo un millón de pavo, no puede faltar. Esto que me lo he cogido de cabricho. Esto es para malandar. Estos pastelicos. Tres en cinco unidades. Y la verdad que me encantan. Y nos hemos cogido dos pizas. Una de cuatro casas. Y esta de pollo. Y ya. De cuatro casas. He combinado con las cosillas del líder. La verdad que ha sido bastante. Y... Y ahora voy a empezar con las cosas del mercado. Bueno. Voy a empezar con el congelador. Me he cogido tres. Ocho unidades. Para el microondas. Esto es más que lo voy en el microondas. Lo pones en los minutos que te ponen. Y a comer. Me he cogido dos bolsas de guasar. Que ponía bajada en precio. Porque se aproximaba la fecha. Y os dejaré por ahí. Todos los precios. Pero... Como siempre. Pilates de pechuga. También. También se aproximaba la fecha. Y también estaba de bajada. Y la costilla. También. Casi todas las... Casi todas las carnes que estaba hoy en Mercadona. Estaban en bajada de precio. Casi todas. La costilla entera. Pues para hacer quicillo. Para hacer arroz. Para hacer... Lo que vosotros queráis hacer. Lo que vosotros queráis. Está también bajada en precio. También. Os dejaréis. Todo, todo. Por... Los precios en pantalla. Si me vais aquí así. Para atrás. Es que tengo la... 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 Bueno. El pan con... Sin gluten. Como siempre se lo coge mi pareja. Con rodajas. Dicom. De un pan con. La... De un pan con mi pareja. Y con mi hija. De un pan con mi pareja. Esos Nacho. Desmé. Marca Cendruda. Y yo me he cogido de novedad, de novedad, esta crema que es de 10 de noche, es hidratante de fortalecedora, esta, esta, es de la marca Sensi Live y pone aquí de 10 de noche, vamos a ponerla a prueba, y también me cogía, también de novedad, esta crema antirrojata, también de la marca Sensi Live, también de 10 de noche, y también de novedad, y esto ya es lo último, este esfoliante es efervescente, marca Facial Clean, que es también de Daily Blue, que es una mascarilla limpiadora esfoliante, ya dejaré todas las prácticas en pantalla, esto también, esto es de, también de Navidad, hoy ha sido una comprilla, bueno, normal, corriente, y hago más compras, acabo de armar, pero siempre hago una o dos para enseñarosla, bueno, lo dicho, espero que os haya gustado, las cosillas que he comprado esta vez, y, vamos a probar a prueba, vamos a poner a prueba las cremas, que son de novedad, de Daily Blue, bueno, lo dicho, si habéis llegado hasta aquí escuchándome, muchísimas gracias, gracias por estar ahí, ya somos más en el canal, me hace muchísima ilusión, y, que deciros más, suscríbete si no estás suscrito, dadle un dedico arriba, suscribirse al creativo, no tienes que pagar nada, compártelos si llegará más gente, os dejaré mi instagram por ahí, no lo uso mucho, pero por si me quieres seguir, y te voy a deciros, que activa la campanita, que pongan todas y así no perdéis ninguno de mis vídeos, y cuidaros mucho, con todas las restricciones y con el virus, y quiero deciros más, que no vemos en el siguiente vídeo, muchas gracias.